El origen en sí pues realmente se inicia en los ranchitos y precisamente se hace un estudio en la jornada científica. Hablemos de que cómo surge, porque mire yo por ejemplo en ese momento nosotros yo no estábamos todavía en los temas de presentar trabajo en las jornadas científicas, entonces como yo trabajaba para ayuda en acción en ese tiempo, yo daba talleres así en las comunidades y me tocaba un taller en los ranchitos y allí me encontré de los mismos participantes del taller a un compañero que se llama Baldo Pérez, que se vive ahí en los ranchitos. Digo yo, yo estoy haciendo un estudio de investigación, le digo, vos no sabes aquí de algo que tenga que ver con el tema de arqueología, entonces me dice, si vos querés me dice, yo te llevo, me decía a un lugar y las vendían, era un negocio, entonces le digo yo, permíteme tomar una foto, entonces ya regresé yo, que incluso mi esposa me acompañó, pues fuimos los dos, tomamos las fotos, las tomamos en el piso, en una casa, esa gente acabó y encontraron, miren, más de 100 piezas de arqueológicos, si esa era una belleza, prácticamente todo esto así como que usted ve, lleno de piezas, documentamos lo más que pudimos esa parte de esas piezas, las presentamos en la universidad, en ese tiempo la profesora Claribel, pues ella era obviamente la vicerrectora y yo le comenté a la profesora que qué podíamos hacer. Y después que ya se instaló el museo, pues como tal, que se le puso el nombre de los ranchitos, yo creo que eso ha sido algo valioso para la universidad, la historia pues a veces solo la leemos en documentos, pero lo bueno de esto es que lo podemos leer y podemos incluso mirarlo, eso es valioso, que ese es un bien que no se puede ver, por un lado es intangible porque es una historia que tiene muchos años, pero también es tangible porque lo podemos ver. Desde que la universidad Huracán llegó a Nueva Guinea en 1997, tuvimos una plática con el maestro Guillermo Maclin, precisamente sobre el rescate de las piezas arqueológicas que desde años, desde hace muchos años, los primeros pobladores que llegaron a este municipio venían encontrando. Fue ya con el transcurso de que la universidad fue avanzando con las carreras que ofertaba, que un grupo de estudiantes de historia hicieron un trabajo monográfico que se relacionaba precisamente con el rescate de las piezas arqueológicas. El estudio de ellos los llevó a investigar que había un sitio donde el cual había mucho saqueo de estas piezas y dimos un seguimiento especial con la policía, con el gobierno local de acá de Nueva Guinea, hicimos todos los estudios relacionados para la creación del museo. Nosotros contratamos un arqueólogo que acompañó a los estudiantes, un arqueólogo que hizo todo un mapa de los sitios arqueológicos de Nueva Guinea, todo un estudio también, y en esos años también tuvimos el financiamiento del BID para hacer todo el mapeo y para la realización de todo el estudio. Y de esa manera surge el trabajo que se realiza en el museo Los Ranchitos. Pero también logramos hacer enlace con el Museo Comunitario de Oaxaca, México, para ser parte de la red de museos comunitarios de las Américas. Los museos comunitarios son un espacio donde todo lo que se pueda exhibir y presentar en el museo tiene que ser por consenso y la máxima autoridad es la comunidad. Es la comunidad la que decide qué presentar, qué temas tratar. Pero al final los museos comunitarios tienen diversidad de temas para poder tratar y poder presentar. Por eso el papel de la comunidad es lo que le hace la razón de ser de museos comunitarios. También es importante decir que desde el Museo Comunitario de los Ranchitos se volvió un referente nacional en Nicaragua porque fue el primero que se incorporó a la red de museos comunitarios de las Américas. Hemos estado participando en los encuentros internacionales y uno de ellos, el cuarto, fuimos sede en el 2005. Actualmente el Museo Comunitario de los Ranchitos preside la red nicaragüense de museos comunitarios en la cual todos los años hacemos un encuentro de museos comunitarios en el que evaluamos, nos proponemos metas y siempre estamos con la intención de que sea un espacio de comunicación y de encuentro de todos los museos comunitarios de Nicaragua y a los otros museos que deseen participar y acompañarnos también están invitados para ello. Nueva Guinea es un lugar que tiene muchísima riqueza cultural mucha riqueza arqueológica y que desde el museo se tiene que continuar trabajando se tiene que continuar fortaleciendo porque las presentes y futuras generaciones tienen que conocer sobre nuestras riquezas arqueológicas.